Energios Corporation con el código Watt es una empresa que ha tenido más de un 38% de crecimiento en el último día. Hoy veremos qué sectores especialistas de empresa y cuál es el posible crecimiento que podrá tener ella misma en el futuro. Las acciones de Energios se disparan el viernes debido a los rumores de que la compañía de carga inalámbrica estaba trabajando con Apple sobre un paquete de baterías con conexión magnética para los iPhone más nuevos que cargarían los teléfonos de forma inalámbrica. Recordemos que Energios desarrolla la tecnología de energía inalámbrica Watt Up que permite la carga sin cables basadas en radiofrecuencia para dispositivos electrónicos. Una afiliación con Apple significaría un gran número de ventas y un gran crecimiento económico para la empresa lo cual las personas vieron favorables para comprar ahorita que la acción estaba algo desconocida, algo infravalorada. Energios Corporation es el líder mundial de la tecnología Wireless Charging 2.0. Tiene su galardonado sistema Watt Up que es la solución que admite la carga por contacto y por distancia a través de un ecosistema totalmente compatible. Recordemos que esta carga basada está basada en radiofrecuencia rápida y eficiente y altamente escalable. Esta compañía ha recibido la certificación de la SCC para la carga inalámbrica a distancia y hasta la fecha tiene más de 230 patentes por su tecnología de carga inalámbrica Watt Up lo cual nos muestra que es dominante en su sector. Recordemos que el sector de la carga inalámbrica a futuro es un sector el cual va a tener un gran futuro ya que todo últimamente se está dirigiendo a lo inalámbrico, por ejemplo los audífonos y si tenemos una recarga inalámbrica en todos los sectores, en todos nuestros aparatos tecnológicos, en todos nuestros aparatos del hogar, podemos ver un crecimiento en nuestra empresa mayor. ¿Qué otras buenas noticias tiene Energius? Podemos ver que Energius y American IQs anuncian que el primer sensor de seguimiento de salud equino con carga inalámbrica del mundo ha completado las pruebas, es decir, el primer sensor de seguimiento de salud de caballos ya no necesitará tener una carga directa sino que va a ser inalámbrica. Este sensor estaría construido con la tecnología de carga inalámbrica Watt Up 2.0 y diseñado para el mercado de carreras de caballos profesionales. Este sensor monitorea y rastrea las estadísticas vitales del animal como la temperatura, la frecuencia cardíaca y la posición de las piernas. Hay que destacar que American IQs se especializa en todo el sector de caballos, ya sean accesorios o diferentes utensilios que se puedan utilizar en los caballos en las diferentes disciplinas que involucran a estos animales. Otra buena noticia sería que Ear Technic selecciona la carga inalámbrica basada en radiofrecuencia de Energius para un nuevo diseño de audífonos, es decir, que esto ayudaría a habilitar a los audífonos de primera generación poniendo fin al requisito de cambiar las baterías diminutas, una tarea muy laboriosa para muchos usuarios. Esto sería muy útil para esas personas ya que les ahorraría tiempo y sería menos complicado. Recordemos que Ear Technic fabrica productos que facilita la vida de las personas con discapacidad auditiva ya sean dispositivos que ayudan a que puedan tener una mejor audición y este seleccionó a Watt Up, el sistema de Energius Corporation, para cargar de forma inalámbrica su próximo dispositivo. Esto nos muestra la confianza que existe en el sistema Watt Up de recarga inalámbrica que tiene esta empresa y que a futuro varias empresas pueden seguir, continuar o comenzar a adoptar su sistema y sus servicios. Energius se diversifica en varios sectores como es el hogar, la oficina, el sector médico, el militar o el industrial o el automotor. Esto también nos muestra que a futuro puede haber un mayor crecimiento en los diferentes sectores que comiencen a adoptar su tecnología y cada vez integrar más y más la energía inalámbrica. ¿Qué es el sector tecnológico? Hablamos de su market cap que es de 231 millones de dólares. Podemos ver que en el EPS tenemos un menos de 90 centavos, lo cual es algo negativo, pero no tanto. Teniendo en cuenta que es un sector tecnológico que ha estado cada vez más y más innovando e invirtiendo más en el sector de desarrollo tecnológico para poder mejorar su tecnología. Si vemos sus ingresos podemos ver que tiene 210 mil dólares el último registro que han anunciado. Ahora si vamos a su hoja de balance podremos ver que ellos pueden pagar toda su deuda ya que en deuda solo tienen 5 mil dólares, casi 6 mil y en cambio en assets tienen casi 25 mil dólares por lo cual no es un problema para ellos poder pagar toda la deuda que tienen. Sin embargo si revisamos su recorrido histórico en bolsa vemos que ha estado en caída, ha estado cayendo pero esto lo podemos decir, podemos decir que es a causa de los diferentes gastos que han tenido que hacer para el desarrollo tecnológico y que cada vez más y más les ha tomado más tiempo ya que estos nuevos sistemas que han sacado han sido totalmente nuevos y recién pero que ya están comenzando a tener varios contratos como vimos anteriormente. Sin embargo su fecha de earnings date es el 25 de febrero así que hasta ese día podremos saber cómo les fue el último trimestre podremos saber cuáles son sus números, cuántas fueron sus ventas las más recientes que han tenido y podremos saber más sobre ellos. Si tendría que hacer una valoración o decir qué pienso de esta empresa podría decir que es una empresa que a futuro puede tener un gran crecimiento y está cotizando un precio muy asequible actualmente ya que si más y más personas y más sector se está convirtiendo más en inalámbrico esto puede comenzar a adoptar una mayor tendencia a que todo sea inalámbrico y esta empresa podemos ver que ya tiene una tecnología avanzada tiene certificado, se tienen certificaciones recordemos que últimamente lo más moderno es la tecnología inalámbrica cada vez más y más las personas necesitamos queremos dispositivos que sean inalámbricos y no necesitar de esos cables así que esta empresa se encarga de la recarga vía inalámbrica podemos ver que ellos se especializan en varios dispositivos tecnológicos desde teléfonos, desde controles, baterías, audífonos recordemos que no soy un ascensor financiero, esto es solo mi opinión y un análisis que hice breve de la empresa para que ustedes puedan estar informados de por qué esa empresa estaba en las tendencias últimamente y puedan ver el crecimiento que puede tener a futuro muchas gracias por haber visto el vídeo, estamos comenzando este nuevo proyecto y cualquier recomendación es muy bien vista, se les agradecería